¡Sigue bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Y porque navegamos con cantamentos de éxitos, compadre! ¡Los super, los super dorsarios del amor, del amor! ¡Y cantando con sentimiento! ¡Como dice Sebastián Andrés! Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios o ojos Amor, 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 ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de tu amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y tu sangre me hace estremecer Yo contigo ¡A ver mi gente más alegre! ¡Ahora todos levantando las manitos! ¡Mano, mano pa' arriba, sí! ¡Mano, mano pa' arriba, sí! ¡Mano, mano pa' arriba, sí! ¡Sí, sí! ¡Y poniendo estilo, elegancia y calidad de los navegadores de la comunidad! Explícamelo tú mujer, si en cada momento te llevo en mi mente ¿Cómo te voy a olvidar? Si llevo tatuado tu amor para siempre ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Y estos son los éxitos, directo al corazón, recorriendo todo Chile Los super, los super, los años del amor, del amor Un gusto te voy a olvidar, para mi